¡Suscríbete al canal! ¡Estamos aquí jugando este juego! Estamos jugando este gran juego que se llama... ¡Delta Rink! ¡¿Pero de verdad?! No importa, imagina te partiera a una maratona en español hablando en inglés y me pongo a guayar con lo de fucking macarrones con queso ya me presento salieron nuevamente quien les habla en esta ocasión voy a tener a alexa alexa al lado mío que va a comentar este gran juego como fue que llegué a esto lo chistoso es que yo no llegué a este juego no por undertale sino que llegué porque la persona que está al lado mío por su streaming el día que lo estrenaron pero este juego apareció de la nada así como que todo y fuck dijo ya aquí estás jueguernos y el alexis se stream ese día yo lo vi y me enamoré de los personajes y dije ¿por qué no intentarlo? y ya por ahí por diciembre dije ¿qué tal si mejor me lo aprende? es que estoy corriendo la categoría de any percent newbie plus voy a dejar alexa en el comentario porque aparte de que me encanta el juego entiendo la mayoría de las cosas de las que hago durante la run y yo me voy a concentrar exclusivamente en correr esta vez no como el año pasado que dije lo mismo en Sonic R y terminé hablando todo el rato o en la primera vez que estuve que jugué Snobro y la mirarle todo el rato solo así que nada los dejo nomás con alexis en el comentario y no se po... el venja también time algo que decir? gracias por la sesión ah es que empezamos el segundo día de la sesión así que... wuuu ya estamos listos so el timer comienza en... 3 2 1 go wuuu let's go bueno este... bueno esto es del tarrón y aquí lo que va a hacer el salero básicamente es... registrar a su... a nuestro héroe como ves ahí está seleccionando el pelo, el tipo de cabello... pero le da igual seleccionar el tipo de ropa también... también el tipo de... de sangre porque no? emm... cual es tu fortaleza y tu... tu sueño y todo así? le colocas tu nombre y lo que... y lo que dijo... aquí es cuando básicamente yo estoy muy concentrado ¿cierto? aquí básicamente te dicen no tu puedes crear tu personaje y bla 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 pero dice aquí nadie puede elegir quien ser en la vida porque tus decisiones lo importan que todo lo que tu cogiste se descartó exactamente y ahora mi nombre es... Chris que es el personaje principal de este juego lo curioso es que aparecen los personajes de Undertale así que no se sabe exactamente si esto está basado en un mundo paralelo o si... o una continuación de uno de los finales de Undertale te quiero pero lo que va a hacer el salero ahora es que como esto es la categoría New Game Plus se va a saltar toda la parte que va a la escuela y eso es como casi 8 minutos así que no es necesario exactamente lo único que hace es básicamente meterse en la cama y ya... osea le hablas a la cama y te aparece ahí así de la narca y bueno aquí vamos avanzando y nos vamos a encontrar con... una... suerte de work in Cibollet si, por ejemplo este es un pasillo en el que básicamente tengo que evitar chocar con las palias el ítem que tomaste... una cosa importante es que Salero al principio del arranjo de nuestro ítem este ítem le permite saltar el texto ya que en New Game Plus la diferencia que tiene con él es que primero es que es esta escuela y segundo es que Salero con una combinación que se llama Sticky y de Windows puede mantener presionados dos teclas que son Control y Chip con esas teclas más el ítem que tomó él puede saltar el texto excesivamente rápido incluso los personajes no pueden hacer sonidos en sus diálogos que es la diferencia de Any% con New Game Plus por eso se juega esta categoría como base si, es una más jugada las otras categorías como que no tienen mucha popularidad tienen muy copas runners de hecho esta es la categoría principal con más de en este momento 260 runners bueno ya nos encontramos con Susie que es una especie de Barney bueno le dicen Barney a la comunidad Barney el dinosaurio y nos encontramos con un personaje que nos empiezan a tirar estas ticas así que hay que esquivarlas es que tengo que evitar recibir daño no? si yo no lo hago ah esta es una nueva modalidad del juego de un juego de Toy Post que incluye básicamente una especie de action arrepentido esta es una suerte de auto scroll si en la que tu puedes recibir daño cuando estabas haciendo Walking Simulator osea es una novedad ahora en Walking Simulator puedes recibir daño osea nice si esto es básicamente un auto scroller así que tienes que esquivar esto y... de que íbamos a encontrarnos con uno de los personajes más bacanes del juego y no, no me refiero a Lance bueno en base mi personaje es un favorito y no voy a volver a repetir este personaje que viene ahora es el que me hizo volver a considerar que yo nunca deje de ser porro no si es alero furrino es muy, muy porro y bueno eh ahí esta con Susie y aparece un... alguien misterioso no y al mismo tiempo aparece él que él es... digo Lancer ah perdón no es Sans es Lancer bueno es un payasito que se comporta como payasito en su lado acá Tadeo lo que intentaba hacer es que en este juego funciona con una barra de ataque y si esa barra lo van a interrumpir justamente eh... el personaje que va a pegar más y él lo que quería en este momento era brilarte en este momento y si no lo vas a pelear si esa otra modalidad y también al lado izquierdo está la... una barra que se llama TP y significa Tension Power y es... es una barra de tensión y básicamente tú puedes rozar los ataques y ahí este... lo vas acumulando para ocupar en... en ataques especiales y ahí está... Ralsy el mejor personaje del juego se llama Ralsy pero aquí le decimos Fluffito el Fluffito aguante Fluffito aguante Fluffito es... es la cosa más a doble para de todos le dicen arbolito de navidad arbolito de navidad arbolito de navidad nosotros le decimos cariñosamente Fluffito que bueno Fluffy en español le significa esponfoso es tan cariñoso que todos usan peluches y que pongan cierto medio si y a marcar split weven parece que el peluche que él usa tiene más resistencia a golpes o sea como curioso si eso es verdad bueno y ahora estamos en el... este sector que... se llama... el campo de Hopes and Dreams de sueños y... de que para quienes juegan a ver Andertale es un nombre bastante familiar si estos enemigos se pueden esquivar tienen cara de meme pero ya lo he dicho no son obligatorios bueno vamos a ver si lo pueden esquivar bueno bien esquivo cerca esquivo... esquivo en cara meme hay que ir... un bicho random típico de un poder y todo esto y aquí hay una especie de mini puzzle que tu puedes caminar los puzzles mini-cubes? si tu caminas como una especie de círculo y... yo siempre he comentado en mi... yo siempre he comentado en mi... en mi streaming que soy muy malo con los puzzles físicos así que probablemente me van a ver dar jugo en varios de estos no y te van a lanzar estas tres cabezas de... y te van a lanzar estas tres cabezas de... y te van a lanzar estas tres cabezas de... y te van a lanzar esta la misma mecánica de... que van a lanzar estos cuatro pasitos como... que me decían que no pueden matar nuevemente y no lo han puesto nada y... en esta pelea en el resto equipo es importante ser perdonado porque la habilidad de hacer desdaño que a realidad no es un personaje que... se destaque por... el último daño muy fuerte no y lo otro es que... tu básicamente no los matas a tu nuevo enemigo que ganes tu no los matas sino que él como los orienta Y bueno, aquí Susy se ha escapado al principio y ahora se unió a nuestro equipo Esta es la parte en que Susy te dice, no, si me voy a unir a tu equipo, pero... Pero por la música... Aquí te dice, pero de lejito no me caen tan bien, solamente va a poder pasar esa puerta Y cuando se unieron a encerrarse dijo, pongámosle a la música de bienvenida De fanfare, así, que lo vuelven en Final Fantasy Ahí ya le dio Frinch y se dijo, ya, me voy a... ¿El otro puzzle? ¿No lo hice viola? Pues el puzzle igual... Y este es un... Una ficha muy divertida, no dura nada Bueno, fue porque ya no duró nada Aunque más adelante se viene eso Aquí hay un diálogo muy gracioso en el que Lancer cree que es el villano de esta cuestión Sí, y aquí aparece Susy y dijo, te voy a enseñar cómo es ser... Como ser malo de verdad Y la garra del cuello Y le dice que le va a romper la cara Y ahí básicamente Lancer dice, jojojo, feliz navidad Es una cuestión muy incertosa y esa talla se da porque a él le dice un pequeño Santa Claus Pero lo otro también es que Ralsei nos toma, o sea, Lancer nos toma en cero a Susy Ella como que se enoja y como que le quiere pegar de verdad, pero él como que se pone feliz Sí, no la pescas Y aquí viene otro puzzle de Mini-Q Sí, otro puzzle de Mini-Q O sea... Este puzzle imposible Son todos puzzles imposibles en esta escala Como típicos... ¿Cuál es Tony Fox? Este es la forma más óptima Una de las formas más óptimas de hacer Pero si están todos los mismos tiempos, o sea, en la misma posición Ahora... Máscara de Meme a ver si lo puede esquivar porque había que hacer... Aquí tenéis El problema es que ese enemigo, si tú vas derecho a intentar esquivarlo, es imposible Entonces, Salero literalmente tiene que esperar un poco a que él se muda Poder pasarlo por debajo Él hace una especie de muerzo en el labor Acá, igual, una parte bastante precisa Sí, esto bien El problema de este juego es que, igual... Los encuentros se dan exclusivamente por errores tuyos Sí, tu movilidad depende de muchas facturas Entre ellas, chocar con las paredes hace que tu personaje se muda más lento Mucho más lento Es un ejercicio específico que tenéis que hacerlo muy preciso para evitar chocar con las paredes Estiría algo muy bacán Estiría algo muy bacán porque Lancer te pregunta cuál es el nombre del equipo Y en las opciones más rápidas decir que tu equipo se llama Equipo Lancer Sí, Equipo Lancer Los otros nombres disponibles eran como el escuadrón divertido de la diversión Sí, de... Y el último era escuadrón y una palabra que no puedo decir porque estaba en horarios más menores Pero es como el escuadrón como cabrones, así como... Espérate Vamos, ahí se... Ya, 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 ya... Lo otro que iba a mencionar es que cuando iba caminando aparecía una especie de fichas, una especie de piso blanco así que van apareciendo Y que si tú los tocas vuelvo a aparecer en el comienzo de... Vuelvo a respawnear al principio de esa sección Hay que ver, depende, este boss es muy... muy arrengy Ah, es que lo pegamos si... No voy a salvar... Siete segundos Esperemos que mate a Susy porque parece que aquí es donde... Aquí es donde tiene que matar a Susy si o si para ahorrarse... No, vamos a matar... No, no, vamos a matar... O sea, todavía tengo hasta el otro turno para eso... ¿Cómo saber que va a atacar a Susy cuando uno de los tres personajes queda iluminado? ¿Lo tiene? No, 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 no. ¿La alcanzó? Sí, sí, igual no ha matado. Ah, la ha matado bien. Bueno, igual tiene. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué necesitamos que maten a Susy? Porque lo que hace Susy es quitarle mucho daño y... Cuando sucede eso, el jefe se recupera. ¡Con las patas! Lo que pasa es que la forma más rápida de vencer a este jefe. Cuando ella se hace como las simbólicas, el jefe que mueva la cabeza para que se le caiga la corona. Y tú lo que quieres es, como dijo Alexa, evitar que Susy siga viva porque en lugar de que al final él va a tomar leche y se va a curar completamente. Y me hace perder un turno. Y me hace perder siete a diez a uno. Lo que quito, compañero fiel. Se va Susy porque dice, con una tropa de perdedores me voy a hacer mala. Sí, porque Ralsei le dijo que Susy no había hecho nada, no ayudó a derrotar a alguien. Así que empiezas a acabar con este. Y ahora en este momento, o sea, el uno, Lancer y Susy son los villanos del juego. Y ahora tengo que derrotarlos o convencerlos de cambiar de parecer. Entre comillas, entre comillas. Y aquí suena el que para mí es el tema más infravalorado de todo este juego. Es un tema muy bueno. Es tierno, sí, Scarlet Sports. Es bonito. De hecho, sí, es tierno. Es muy bonito. Es muy bonito. O sea, yo diría que como todo, yo diría que como todo es otra de todos y Fox, él como que recicla. Ah, nice. Él recicla parte de una canción y la reutiliza en otro tema, con otro tipo de ritmo. Espérate, que tal parte igual le importa. Tiene que equipear esas cosas que aparecen aquí. Tiene que equipear esas cosas que aparecen aquí. Tiene que equipear esas cosas que aparecen aquí. Y tener una pelea con él no es agradable. Ahí pierde mucho tiempo, hermano. ¡Vamos, vamos! No, no, no. Tenía que dar juego en uno de los pools. Y es que va a aparecer un equipe de tres cabezas, el cual se puede derrotar con él de la siguiente manera. Este jefe es muy particular, sí. Porque yo uso el manual de Rarsi para marear, para calmarlo. Le pasas el manual y como que se calma y veis. Estamos en maratón, así que voy a ir a grabar ahí. Por si acaso. Ah, para evitar esta pelea. Bueno, eso, como ya mencionaba, esos bichos rojos son horribles. O sea, si tú te lo encuentras, pierdes mucho tiempo. Bueno, nice. Bien, ese es uno de los skips importantes de esta cuestión. Ese skips es muy difícil. De hecho, es una de las primeras barreras para vender este juego. Ese skips, porque te ahorra uno entre 20 a 30 segundos. Inclusive te puede ahorrar un minuto si lo haces mal. Lo que pasa es que ese enemigo es una de las cromas. Podría matarla, no esperarla, sino que hay que rearmarlo. Porque él está desarmado. Y esta es la parte más vacante de todas. Es que tú ayudas a Lanzer a hacer su robot. Su robot para destrozar a todos. Bien, lo he hecho super bueno. Lo he hecho super bueno. Lo he hecho super bueno. Y mira como que, uy, voy a ir acá mi robot, mejor. No voy a decir las otras opciones porque para que no se... No. Hay una opción que muy bacán es que tú podías hacer que el robot sea un pato de hule. Y Sussie te cuestiona. Sí, sí, y este es el robótico mirándote con la cara de what the hell El del pato de Ulen, muy chistoso porque dice, porque empieza a retar a Lancer Le dice, pero ¿por qué recurrimos a estos payasos? Me voy, chavo, saludito Me voy, chavo, a saludos Lo que va a hacer salir es que hay un enemigo junto Que le tiene que conversar para abrir una puerta en un árbol, si no, una especie de ato Lo otro es que en este lugar, tú tienes que ir en el lugar opuesto donde va a agarrarse Para avanzar Y hay un, hay un, después de que hable con Susie, nos vuelve a encontrar con ese coso rojo Y a ver si me voy a esquivar porque... Ahí Susie te regaña de por qué déjate a Lancer solo Sí, hay que pagar ese diálogo Ahí está el boss minicur Es esquivar, vale, importante, bien No, si tiene que jugar 6, él puede pasar a la primera y arriba, pero es muy complicado Sí, es complicado, si tú te lo pasas primero, no lo vas a poder esquivar De nuevo, porque estoy con muy poco HP, entonces Bueno, y ahora el robot que acabamos de construir Ellos, lo que van a hacer ahora es lo siguiente La aplicaron a la gran chilena, o sea, en la última hora Sí A la chilena Y boom Lo, lo, lo escribimos, ¿por qué? Porque es divertido que se diga Sí, y ahora hay que convencer a Lancer y a Susie de que no, que se vuelvan a... Sí, que se vuelvan buenos Que se vuelvan buenos y que... Y que para eso primero tengo que convencer a Lancer dos veces, dormir a Susie porque si intento, no la duermo Intenta convencer, le tapa los oídos a Lancer Así como no escuché este par de payaso Ah, ¿verdad? Y tiene que utilizar la... No sé si, ¿qué instrumento usa Ralsy para dormir a Susie? Dormir a Susie Bueno, canta, canta Es como una canción de Kuna, si es Ralsy o la baila Si tú duermes a Susie, habla solamente con Lancer y ahí lo convence para que se vuelva bueno Los dos igualmente Bueno, ella dice Susie que se va a unir a nosotros y que Ralsy, o sea, Lancer se no, como que se pone triste Ahí Lancer se viene al equipo entre montones de comida Y sonó la musiquita, así La musiquita Y le acabó la fombo, ¿qué pasó? Y ahora viene Working Simulator Esto es un pasillo Solo con risas Solo con risas y hay un par de chistes que obviamente no se van a entender porque estamos jugando el hub Y acá no puede querer... como quiere eso Y recurre a su super transformación Si, a su super transformación es ponerse así de... Ponen la mano en el piso Y aquí se adivinaron de que el dulce oscuro que obtuvieron se une al equipo Se une al equipo y Susie dijo, ya basta, ya, paren, paren con la música, por favor Paren con la música, que me está dando vergüenza aquí Si, el creature real con Susie durante la mayoría de la randa Bueno, y aquí ocurre algo, o sea, aquí Lancer dice que tienen que hablar con su padre Y que empiezan a preocuparse porque sus padres... Es bastante malo el rodeo Ahora viene otro... Working Simulator Si, de hecho, si Ese es el último, creo Si, ese es el último Bueno, ahora vamos a leer algunas donaciones Este es un pasillo en el que básicamente solamente tengo que caminar y evitar recibir mucho daño Existe la posibilidad remota en la que yo pueda morir Sin embargo, como lo acabo de comentar, es remota, tendría que equivocarme demasiado Y esos pinchos que salen ahí son a RG Si, si Así que... Aquí básicamente Lancer nos llevó a una trampa Hace una trampa y nos encierra y... Y nos encierra y va a ser en RG Y aquí estamos en prisión como... Estamos en prisión y bueno... Voy a decir las razones, pero los chiquillos de... Cuando empezamos el disco le echamos muchos detalles en esta sección Ahí tiene que hacer como revisión de todos los objetos de la sala Muy raro si te lo va a pedir obligatoriamente Y entonces dije, dejen concentrarme para resolver este super puzzle y cool Este super puzzle complicado, este puzzle complicado Otro puzzle y mini cool Es izquierda, derecha, arriba, derecha Es izquierda, derecha, arriba, izquierda Ah, izquierda, derecha, arriba, izquierda Y ahí se va... Que ahí yo me pongo como Susy, tengo que mirar el teclado para poder saber que estoy haciendo el puzzle bien o no Sí Bueno, aquí desde donde voy vas a la izquierda y es más rápido Y aquí va a volver a encontrarse este puzzle Y se va a demorar 50 años en resolverlo, miren Sí, miren... Uno... Dos... Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tres, bien Susy, bien Susy, bien Muy bien Y bueno, aquí se encuentra con Lancer y le quiere decir que... Que libera a los... Que los pierdes cerrados Que libera a los... Que libera a nuestros amigos, sí Esta pelea está muy corta, sí Uno puede acortar tiempo en esta pelea, así que me dedico a juntar tension points durante la misma Sí, lo otro es que... Bueno, que Lancer no quiere liberar a los chicos porque... A los amigos de Susy, ya voy a mi caso Bueno, Leia no tiene otra opción de que atacarlo Y esto es como un autoscroller Casi otro autoscroller Es que tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Y... Y... Y Susy lo único que haces atacado Porque no me pega Y Lancer es que no da un ataque como a... Así como ya estoy obligado a perder tu estilo No me importa Tiene que sacar 70% sin un recuerdo Se centrar en un recuerdo Sí, ahora va a empezar a... A bien Ahora va a empezar como a esquivarlo... Ahora, lo que va a pasar es que el fuego le va a ganar por destilarse. La gran Toriel. Sí, es como Toriel, es como Toriel. La gran Toriel. Entonces, cualquier ataque que lance el ataque. Va a ganar un ataque. Sí. Susy intenta hacerte como la especie de barro a tener tension points. No obtengo nada, pero ataque no va a ganar. Ah, le queda uno más parece. Un ataque más. Cada vez ponen ganas. Ahora dice, yo no tengo opción. ¿Te voy a matar o no queda uno más? Y ahora sí, le queda uno más. El último. Y acumuladamente, como ya ha matado. Me da pena, es el spray de lanza. Ya te mataste. Lo que va a pasar es... Salve tiempo. Salve tiempo. Por la música. Oh, que nice. Yo me fijo en el grupo de la música y termino mucho antes de no la vez. De esta tipica que se viene el tema de los 3 0 tension points. Ya. Que se vea como que llega a un cierto riff de la acción. Bueno, entonces... Eso se dice a la que no va a atacar a su padre porque lo que Lancer no quería es que maten a su papá. Exactamente. Ya re, porque el papá no maté a... Sí. Así que eso sí dijo que iba a convencer para hablar con su padre y evitar que no se peleen. Así que eso. Ahora viene la parte más técnica del juego. Sí. Es como que esto depende de que uno consiga un buen pedido. Ah, sí. Carcaso. Tiene los dos esquives importantes del juego. Esto hace la diferencia de tener un 27 a tener un 28. Sí. Esto hace toda la diferencia. La parte que han visto de la ranza no es tan relevante en comparación a la mina. No sé. Son dos esquives, pero el segundo es el más importante y el más complicado hoy. Ojalá que el alcalero le salga. Ojalá me salga. O sea, no. Ojalá hay que calentar al alcalero para que le salga. Hasta el día de hoy. Es parte de tu equipo. Sí. Hay que... Hay que... Hasta el día de hoy la mayoría de la gente está estancada en el 27 solo por estos dos esquives que vienen ahora. Y llega el calchaco para que... Y llega el enemigo de volverse. Sí. Volver a avanzar. El enemigo se da cuenta. Ah, muy complicado. Lo que... Lo que tiene que hacer paredo ahí en ese momento es que la niña lo tiene que... Ya tiene que pasar literalmente rozándolo. Subir. Y... Tocar la pared a propósito. Para que el enemigo chuque con ella y no puede avanzar. Con eso hace... La niña no puede avanzar. Pero eso es... Está siendo pésima esta paredo. Pero... Pero... Es demasiado complicado. Para que puedas derrotarlo en un ciclo tienes que... Dar... Perfectamente la... Barra. Eh... Damachos. Y otro... Puzzle Millicuas. Nice. No, pero ese... Ese truco es lo que iba practicando. Es que este no es Millicuas. Es como un Millicuas. Un Millicuas. Un Millicuas. Este puzzle es más complicado en todos los juegos. Aquí aparece la carta de reglas con sus puzzles definitivos. Y ahí está. Ahí está. Eso fue todo. Plata. 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 Y ahora viene... Ahora viene... Ahora viene el otro Millicuas. Ahora... Este es difícil. Este es difícil. Y empezó a avanzar lo más rápido sin nada. No, no sabía. Es muy... Es muy... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y es motivo... Es el más difícil. Sí, es el más difícil de todo. Porque si uno toca aunque sea un pixel de la pared ya es... Cerca. 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 Es muy difícil. No se hace basta con atacar los libros. Ahora tienen que hacer otro puzzle en Millonismo. Ahora es nueve. Ahora es un trillon de IQs. Trillon de IQs. Este puzzle es más complicado al anterior. Más complicado. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Tú podes. Tú podes decir. ¡Listo! ¡Listo! Estuve semanas tratando de hacer cómo se hacía eso Ay, eso fue años de práctica Ahora es que la única parte literalmente del juego tiene una tienda Y te va a vender el mismo personaje que te ha hecho todos los puntos Dos cosas, un hacha y una... No, no, los brazaletes que obtuviste en la cárcel ¿Esos son los brazaletes que te ubicaron? Sí, exactamente Ya, acá tu equipo va a hacer brazalete y de paso tienes un hacha extra para avanzar los daños para aquí Aquí viene el super plan de Susy Este super plan es lanzar a Fluffito Lanzar a Ralsei de proyectil para botar la corona del fio En la primera pelea lo que necesita a su personaje es hacer que gasear la cabeza para que se le cayera Ahora se me lo va a caer en el muro, entonces vas a lanzarlo tres veces a la corona para que se le caiga Fluffito es el mejor personaje que le hacía un papel Ahora hay un proyectil también, o sea... ¡Oh! ¡Rosó! ¡No! ¡Rosó! ¡No! ¡Rosó! ¡No! ¡Rosó! ¡Pasó cagando, hueón! ¡Se formateó! ¡Ahí está! ¡Ahí se le cae! ¡Maravilloso! ¡Y ahora se va el King Run! ¡Fue muy chistoso! ¡Uy! ¡Pero es de rosa! ¡Pasé con pata! ¡Y lo tocó, hueón! Y aquí vamos a... Y ahora viene la parte más difícil del juego Puedes derrotar a King en 10 turnos Ah, 10 turnos, eso quería preguntar Porque... Es la forma más óptima de derrotar al... Al... A Chaos King Es el... Bueno, aparece Lance y le dice que estoy con mis amigos Y el King le dice, mire tus amigos que amigos Y él... Él dice que tu... Tu... Tu destino era derrotarlo Y él... Básicamente su cuadro lo ha tomado del cuello O sea, como... De que básicamente usa Lance para... Lo usa como... Jugar con la voluntad de... De Chris y compañía Eh... Lance lo traiciona porque ve que sus amigos valen más que su propio papá Y ahora que está en Macabas King y la música es como sin terminarlo Yeah... Exactamente, el jefe final del capítulo 1 de este juego Nice El primer ataque... Son... Picas Esta pelea es bastante importante Quisalero lo que tiene que hacer es tener muchos tension points O sea Eh... Ya que su... Si quiere un ataque junto con Chris Que va a consumir mucho pero el premio de daño es bastante alto Fuego 3.47 de hecho Si... Y para... El 2 del ataque le puse solo Se llama Red Booster y... Para desactivarlo tienes que hablar con el... Con Chaos King Para convencerlo y el Chaos King dice Váyanse al Diablo ya Y el Váyanse al Diablo se convierte en Red Booster Ok Bien Oiga, está haciendo muy bien Bastante daño Ese ataque... Este ataque bastante complicado como el... 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 Empieza... Bien Bien Haciendo muy bien Nice Y ahora otra vez el ataque de... Oiga, está bien normal, ¿está? Y el ataque de en la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad... Oiga, ataco con Ralsei Para poder... Hacer el daño que me falta para llevar al momento Nice, nice Sigue esta Y ahora... ¡Oy weón! ¡Oy weón! ¡Es patrón asqueroso weón! Ahí, ahí me pon un poco. ¡Uff! No, normal. Bien, bien. Estoy entregando crítico casi siempre. El ataque es más fácil de ir a de... Para conseguir... ¡Oy! No, pero no importa, está casi... Este es horrible. Es malo, venimos patrón asqueroso. Lo estoy parrando, bien. Muy bien, muy bien. Ahí se lo puede rotar. Aquí lo importante es que no se te muera un personaje. Aquí es bastante castigador cuando mata un personaje, en especial a Susi. Y a Chris. Ya, vamos a ver. ¡Muyó! ¡Bien! ¡Muyó! ¡Bien! 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 Y ahora esta cuestión es demasiado texto y pasillo de nuevo. Acá nos pensarían que el juego termina en este punto, pero todavía el personaje no termina el juego. La rama, obviamente, tal. Eh, Chaos King como que se cansa y Razzy lo recupera de HP. Como el buen niño que es, como el buen... Sí, como el buen... Pero... Chaos King te dice que no puedes confiar en todo. La gente mala siempre mata. Siempre mata. La gente no puede cambiar. Y ahí la sigue atacando. Entonces ahí es cuando pasa ese tema. Y ahí Chaos King va a atacar a nuestro protagonista que es... Chris. Chris. Aquí pasa a hacer una cuestión muy bacán. En la cual... Es Susi quien ataca. Como fue todo este rato. Pero Susi en vez de atacar directamente utilizó el hechizo que había hecho Razzy para pacificar. Sí. Porque recordaba las palabras que había dicho Razzy durante toda la aventura. Sí, es que en este juego también uno aprende la lección más... Más que nada entre comillas. Porque aquí... Eh... Razzy... O sea... Si vos flujitos dice que... No se puede ser pacifita todo el tiempo. No se puede ser pacifita todo el tiempo. Que a veces hay que tomar acciones. Y social revés. Social revés. Que no hay que ser violenta en todo el... Asesinar a otros no es la única solución a los flores. Sí. Pero aquí ocurre algo muy tierno. Miren. Y el flujito muestra su verdadera efectividad. Que para la gente que juega a Undertale le da una cara muy familiar. Y ese es el Sprint más bonito el juego, Gabi. Sí. Es horrible. Es muy bonito ese Sprint. Es precioso. A mí me gustan las dos formas de... Sí. Es bacán. Sobre todo después de haber jugado a Undertale. Y aquí viene la sección... En la cual yo utilizo el corazón de Chris... Para tapar... La fuente. La fuente de la oscuridad. Que era la que estaba causando esta inestabilidad en el Dark World. Que agarrísisita. ¿Es verdadero que también está el juego? Exacto. Sí. Ahí en ese sentido. A pesar de que esto es un demo de un solo capítulo. De un juego que probablemente ha empezado en 7 años. Nos vemos en 2055. Eh... ¿Cómo? Al lado del Half-Life 3. ¿Cuántos juegos que no han salido nunca? Van a llegar primero al estadio a la U. ¡Oh! ¡Salud al Terra! ¡Yo no puedo esperar el estadio! ¡Salud al Terra! ¡Salud al Terra! Llega en el estadio de Aguante y salga del Terra. Aquí se supone que cuando se sucede al colegio se piste en el armario a buscar una tiza. Exacto sé. Y no la encontraste y encontraste el Dark World. Entonces... Los personajes se vuelven a donde tenían que originalmente ir a buscar la tiza. Ah, por cierto... Creen que es como mentira lo que pasó. Sí, Sucia se come la tiza, así que... Pero como comentaba, el soundtrack es tan bueno para hacer un demo y... ¡Hey! ¿Quieres de ser el único personaje que se escucha en el juego? ¡Hey! 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 Buen meme. Aquí nos llama Doriel. No, no es pb. No, no es pb. Porque fallo los dos skips. ¡Salud! 26 de 35. Alcanza, alcanza. No, yo no es pb. Ahí están Dain. ¡Hora Sans! Atentos al timer. Sans Undertale. Atentos al timer. Atentos al timer. Timer, timer, timer. El timer. Pregunta. Pregunta si se puede. Atentos al timer. Atentos al timer. El timer viene ahora. Tiempo. Tiempo. Ahora. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora. Tiempo, tiempo. Ahora. Lo hiciste muy bien. Los skips fueron muy difíciles. ¿No será la verdad del siguiente chapter? Sí. Ah, por cierto. Pueden mover el corazón que está. Que viene ahora. Que para la gente que también jugó Undertale. Este momento se les hace bastante familiar. Vienen como los flachazos de Vietnam. Porque el personaje sí es bastante malo. Y van a canchar por qué. Y es que aquí Chris. Se saca el corazón que eres tú mismo. Y lo lanza. A la jaula. Lo lanza a la jaula. Patea, digo. Lo lanza a la jaula. Me encanta los memes de la jaula. Y... Me lanza a la jaula. Y mire, la gracia es que yo me puedo mover. La jaula. Pea, chico. Lo puedes mover. Peor que una jaula. ¡Sí! Y aquí viene un muerto muy importante. En el cual aparece un cuchillo. Y un ojo rojo. ¿Y a qué recuerda eso en Undertale? La dejo ahí. Nos vemos en 2089. Nos vemos en 2000 y algo. Cuando salga esta cuestión. Y eso fue... DELTA RUN FOX de hoy. Un juego increíble. O sea... Demo increíble para hacer algo tan pequeño. Y de un proyecto mucho más grande. En lo personal... Estoy súper contento por haber corrido esto en esta maratón. En esta maratón. En esta maratón. Yo aprendo mucho con ustedes. Y... No sé... Saludar a la gente de... Que me ha apoyado toda la vida. Grave el café. Mis amigos. Como Linkybuzz que está en Canadá. Que va a ver esto en diferido de hecho. Allá hay una diferencia de 5 horas. Así que allá en la madrugada todavía son las 6 de la mañana. Y entiendo que nada se haya levantado. Saludar a la gente que siempre me ha apoyado. Che Mubalov que está por ahí. Sebasonic. Yabuki Man. El ratoncito x4. Que es uno de mis mejores amigos. Lo quiero mucho. Saluditos para ti ratón. Mucho animativo entre estos también. Y saludos a toda la gente de Navarcavia como siempre. Y en especial a la Alexa. Que se dio el trabajo de aprender sobre este juego. Y de comentar durante toda la run. Hay algo que quería comentar al final. Desgraciadamente. Y es lo más popular que tiene el juego. Hay una de las peleas más populares. Que es la de Jevo. No está en la ruta. No. Y yo creo que por tema de tiempo. Yo tenía preparado un save. Para haberles mostrado la pelea. Pero creo que estamos súper atrasados. No sé si hay tiempo. 6. 6. Tenía algún bloque extra para mostrar Jelly. Lo alcanzamos o fuera. Ya. 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 Ya, Carlos Batioche. Ya. Como el Costanera. Que estén muy bien. Y disfruten del resto de la maratón. Que se activa el hipotisazo. Que se activa la tira.